Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Sí, bienvenidos una vez más a mi canal, a este nuestro canal. Hoy les voy a hacer algo bien distinto o les quiero dar como una explicación de la temática de mi canal y todas estas cosas, pues como ya lo pudieron ver en el título, específicamente les voy a hablar de la dieta cetogénica o por lo menos mi experiencia, el por qué no seguir subiendo más videos en mi canal de esta dieta, de la cocina, de recetas y todas estas cosas, porque los que me siguen desde hace tiempo, los que han ido a ver mi primer video por acá en el canal desde que comencé, creo que fue en febrero de este año 2019, se pueden dar cuenta que mi primer video fue una receta de la dieta cetogénica, un chocolate cetogénico, el cual si lo analizan hoy en día, ese video junto con el de los bombones, que son bombitas de grasa que solemos comer los que estamos en este estilo de vida o alimentación cetogénico, son los videos que más vistas tienen en mi canal. Dicho esto, de repente muchos dirán, ok, si es lo que te genera más vistas, si es lo que las personas más buscan en tu canal, si es el contenido que más visualizaciones tienes, por qué no seguiste montando recetas, dejaste la dieta cetogénica, ya no sigues en ella, qué pasó. Y les quiero dar una breve explicación, yo creo que este video no va a ser muy largo, quizás les voy a ir contando pues mi experiencia en la dieta cetogénica, vamos a ver qué va resultando de aquí. Lo primero que les voy a compartir es que, sí, yo actualmente sigo en este estilo de alimentación cetogénico, pienso hasta el momento de hoy que va a ser mi estilo de alimentación de por vida, yo me siento súper bien, me siento súper saludable, mi cuerpo, mi energía, mi piel, el cambio es muy grande, mi cabello, absolutamente todo, mi sueño cambió por completo cuando yo dejé de consumir carbohidratos simples, carbohidratos refinados y todas estas cosas. El punto principal es el por qué no subí más contenido acá en mi canal de la dieta cetogénica. Y la explicación es muy sencilla, sí, a mí no me gusta la cocina, o sea, no, a mí no me apasiona la cocina, yo no soy de estas mujeres o de este grupo de mujeres que le encanta estar en la cocina creando recetas que lo disfrutan, que le encantan, no, tampoco es algo que me desagrade estar en la cocina, pero simplemente no me apasiona. Ahora, ¿sigo en la dieta cetogénica? Sí. ¿Por qué no le subí más contenido de la dieta cetogénica? Es porque no me agrada estar grabando en la cocina, preparándoles una receta, sí, preparo comida dentro de la dieta cetogénica, porque no solo yo estoy en este estilo de vida, mi esposo también está en este mismo estilo de alimentación que yo, entonces sí tengo que obviamente cocinar, porque yo soy ama de casa y todo lo que esto implica, y dentro de eso, cuando eres ama de casa implica cocinar, pues tenemos que cocinar. Entonces sí sigo cocinando en este estilo de alimentación cetogénico, más no es que me apasione grabarlo, que disfruto colocar la cámara y grabar mientras estoy cocinando, no es algo realmente que me guste. También les quiero aclarar o les quiero comentar que la primera vez que yo subí ese video del chocolate cetogénico, ya eran como las 11 de la noche me atrevo a decir, yo estaba acostada ya con mi esposo, me dio un poco de ansiedad y dije me voy a tomar mi chocolate cetogénico y yo ya va. O sea, yo siempre he querido tener un canal de YouTube y creo que es el momento, y simplemente agarré, bajé, tomé mi teléfono, de hecho si van a ver ese video se van a dar cuenta que muchas veces tomaba el celular de la manera que no era, porque grababa desde mi celular, entonces quedó allí como extraña la imagen, porque cuando grabas desde el teléfono no puedes grabar de esta manera, sino que tienes que colocar el teléfono así para que el video pueda salir parejo. Esto yo no lo sabía porque fue algo como espontáneo, algo que simplemente, ok, voy a grabar, y por eso resultó el video así. Fue mi primer video, es el video que más vistas tiene en mi canal, y como les dije hace un momento, quizás es como contradictorio, oye, pero si lo que quieres es ganar suscriptores, si lo que quieres es que tu canal crezca muy rápido y que tengas muchas vistas, pues sigue montando de la dieta cetogénica, pero la realidad de todo esto es que no es lo que me apasiona. A mí me apasiona esto, me apasiona lo del maquillaje, me apasiona la sombra, los iluminadores, las bases, todo lo que tiene que ver con el maquillaje, con el cuidado de la piel, con el cuidado del cabello, no la cocina. Entonces, yo pienso, es mi opinión bastante personal, hay youtubers que de repente se dedican a YouTube porque lo ven como un negocio, porque generan dinero de esto, por X motivo, pero la realidad es que yo tengo un canal de YouTube porque yo disfruto esto. Me encanta esto, me apasiona esto de sentarme frente a la cámara y grabarles un video de maquillaje, cosa que no sucede, ponerme en la cocina y grabarles cómo preparo una receta de la dieta cetogénica y toda la cosa. Más, sí, sigo en este estilo de alimentación y como se los dije, voy a seguir en él por mucho, mucho tiempo, quizás de por vida. Yo tengo ya un año y algunos meses en este estilo, yo comencé el 4 de septiembre del año 2018. Entonces, me gusta, me siento súper bien, me agrada muchísimo la idea de no estar allí comiendo carbohidratos, carbohidratos, harinas, cereales y todo este tipo de cosas y me gusta bastante. Pero les quería aclarar esto. Dicho este punto, para que entiendan el porqué, ya no hay más videos de recetas del estilo cetogénica acá. Les quería comentar también un poquito sobre mi experiencia en la dieta cetogénica. Les comparto lo siguiente, es algo bien personal, simplemente se los quiero compartir. Yo no soy nutricionista, yo no soy especialista, yo no soy médico, yo no soy absolutamente nada. Yo simplemente soy mi propio conejillo de Indias. Yo fui a visitar en una oportunidad a un familiar en Baltimore y su esposo estaba en esta dieta Quito, porque aquí en Estados Unidos se le dice Quito y yo, ok, Quito, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando él? Y cuando lo vi comer, yo me quedé sorprendida. O sea, me quedé sorprendida que una persona me dijera que había perdido yo no sé qué cuántas libras, 20 y algo libras en un periodo de tiempo muy, muy corto y comiera de la manera en que lo estaba haciendo. O sea, literalmente estaba comiendo grasas, estaba comiendo... Era algo que a mí no me cabía en la cabeza de que alguien pudiese perder peso comiendo de esta manera. Por lo que una vez que regresé acá a mi casa, empecé a indagar sobre la dieta cetogénica, me empecé a como adentrar en este mundo de alimentación y le dije a mi esposo, ok, yo quiero probar, ¿tú te animas a hacerlo? Y él, bueno, sí, pues vamos a hacerlo. Él tenía un poquito más de sobrepeso que yo. Yo no es que estaba con sobrepeso, obesa ni nada, pero para como yo estaba acostumbrada a estar siempre, sí me sentía que estaba un poquito gordita, un poquito pasada de peso porque siempre fui una persona muy, muy delgada. Mi porcentaje de grasa era mínimo, pero acá en Estados Unidos uno se alimenta muy, muy mal. O sea, la verdad es que habrán personas que estarán de aquel lado y me dirán, oye, no, eso es decisión propia, pero la verdad es que tienes muchas tentaciones a alimentarte muy, muy mal. De hecho, por lo que he visto, vuelvo y digo, yo no soy un profesional de la nutrición, yo no soy absolutamente nada que tenga que ver con la medicina, pero sí he notado que aquí hay personas bastante obesas, o sea, que la obesidad se ve mucho en este país y es porque se alimentan muy, muy mal. Entonces, bueno, yo había caído en eso, había ganado un poquito de sobrepeso, me encantaba comer McDonald's, me encantaba comer X cantidad de comida rápida y eso pues obviamente tuvo cierto efecto en mí, en mi apariencia física, incluso en mi estado de ánimo, incluso en mi salud, de nada me cansaba y todos estos efectos que causan obviamente el sobrepeso o la obesidad. Habían personas que me decían, oye, pero es que tú no estás gorda, o sea, tú estás bien, tú me ves bien, pero yo me veo un poco obesa o con un poco de sobrepeso porque yo nunca me había visto de esta manera. Entonces, bueno, para volver al tema porque yo siempre me voy por otro lado y me extiendo, lo que pasa es que les quise compartir y les quise conversar esto. La realidad de todo esto es que a mí me encanta mi estilo de alimentación, me fascina la dieta cetogénica. Cuando yo comencé, pues sí, padecí de todo esto que solemos padecer los que empezamos este tipo de alimentación, que es el keto fluid, algo así, que es como la gripe cetogénica, es bastante desagradable, sí lo es. Entonces, si no eres una persona de que bebes mucha agua, tienes que empezar a ingerir bastante agua y si tiene allí sus desniveles, ¿cuándo comienzas? ¿Por qué? Si eres una persona que toda la vida se ha alimentado desde pequeño en base a los carbohidratos, por lo menos yo soy venezolana y es el tema de cómete la arepa, cómete los bollitos, que literalmente es harina, literalmente harina, o sea, carbohidratos de los que en exceso crean un daño porque sí lo crean. Entonces, es como difícil y contradictorio. Por lo menos los latinos no sabemos desayunar si no desayunamos con pan o que no desayunamos con arepa o con este tipo de alimentos que provengan de los cereales y de carbohidratos y todo esto, sentimos que no estamos desayunando. Entonces, sí como que chocó un poquito allí todo eso, pero dije, ok, yo puedo. Quise, o sea, me propuse a soportar esto de la gripe cetogénica y dije, ok, yo puedo. Leí bastante, busqué bastante por acá por YouTube. De hecho, hay un canal de una chica que se llama Villalobos Fix, si no me equivoco, en base a ella. Estaba Chanel aquí en el cuarto y alguien abrió la puerta, me imagino que fue mi esposo. Ella ladró y bueno, tuve que parar, pero aquí seguimos. Entonces, como les estaba comentando, esta chica Villalobos Fix, si no me equivoco, ella fue como esa guía sin saberlo, sin ella saberlo, obviamente, porque ella no me conoce. De hecho, yo hoy en día soy YouTuber, pero ella ni sabrá de mi existencia. Pero el caso fue que yo me guié mucho en lo que ella comentaba, en lo que ella publicaba, en los videos que ella colocaba y por ahí fui siguiendo como esa línea y me ayudó, verdad, bastante, me ayudó muchísimo, me enfocó. Yo jamás fui a un nutricionista, jamás fui a un especialista. Yo simplemente dije, ok, yo puedo y yo lo voy a hacer. Y hasta el día de hoy, yo sigo en esta alimentación cetogénica. Yo logré perder alrededor de... En kilos, les voy a hablar en kilos porque en libras me confundo un poquito. Yo comencé con 67 kilos, que para mí es... O sea, yo me sentía bastante con sobrepeso porque siempre estuve pesando 56, 58 kilos. Entonces, cuando hablas de 10 kilos de más, para mí es bastante. En la actualidad estoy en 57 kilos. Es mi peso ideal. Es como me gusta estar, me siento súper bien, me siento súper cómoda, me siento súper saludable. Yo con la dieta cetogénica empecé a ser muy, muy estricta al principio. Yo pesaba los alimentos, yo contaba los macros, absolutamente todo. Contaba incluso las calorías al principio. Estos fueron como los primeros 3, 4 meses porque obviamente tenía que adaptarme a este proceso, el cual no es para nada fácil. Tienes que tener muchísima fuerza de voluntad para lograrlo porque si es un camino, pues cuesta arriba y tienes que tener eso, la motivación de llegar hasta allá, de lograr la meta porque no es fácil. De verdad que no es nada fácil. Entonces, perdí toda esta cantidad de kilos y de allí como a los 3, 4 meses en la dieta bien, bien estricta, ya simplemente empecé a comer sin contar macro, sin contar calorías, sin contar nada de esto. Yo no como arroz, yo no como pasta, yo no como ningún tipo de harinas. El pan que consumo, voy a ver si consigo una fotito y se los voy a estar colocando por acá. Yo lo compré en Walmart y cada lonjita de pan, o sea, cada slide del pan de sándwich contiene, si mal no estoy, son 8 gramos de carbohidratos totales. Porque recuerden que en la dieta cetogénica tenemos que restar la fibra y todo esto, entonces creo que son 8 gramos, entonces yo me como un slide de eso. O si me provoca incluso me como el sándwich completo, yo no me limito a esto. Pero si no como, si de repente voy a un restaurante, yo pido por decir bistec y pido ensaladas verdes y ya está bien. Yo no necesito ya en mi vida un plato de arroz, un plato de pasta, dulces, para nada. El detalle está en que yo nunca he sido dulcera, yo nunca he sido de que me apasiona el chocolate, de hecho no me gusta, me gusta muy poco el chocolate cuando me provoca en algunas ocasiones, pero no es que amo el chocolate. Entonces para mí fue fácil por ese lado, en ese sentido. Incluso si de repente eres amante a los dulces y te gusta bastante esto, dentro del estilo cetogénico puedes complacer todos esos gustos porque hay infinidad de recetas de postres espectaculares. Entonces el cheesecake es muy famoso en este estilo de dieta, yo lo he preparado varias veces y es una delicia. De hecho antes de estar en esta dieta, si había un postre que a mí me gustaba muchísimo es precisamente el cheesecake. Mi otro postre favorito porque son muy poquitos es el quesillo, el flan. Ese sí no he logrado encontrar una receta que se asemeje o no he indagado en profundidad porque quizás la puede haber pues muy parecida. Entonces por lo menos acá venden unos pudines que son sugar free y toda esta cosita, pero bueno, a mí no me apasiona esto de que necesito el postre en mi vida y la verdad me siento súper súper bien, me siento bien con mi cuerpo, me siento bien con mi salud, me siento bien de la manera en la que estoy alimentando. Mi mamá que ya no me acompaña en vida, solo su presencia espiritual porque mi mamá falleció, mi mamá falleció de diabetes y a raíz de esto yo sé lo duro que es esa enfermedad. Yo sé todos los sacrificios que conlleva el tener un familiar diabético. Mi mamá fallece precisamente porque la diabetes dañó todo su sistema renal porque ella no se cuidaba como debió hacerlo y su alimentación fue bastante contradictoria. Mi mamá tenía a su médico en ese momento que le decía no, bueno, pues Gloria, tú puedes comer arroz ancochado, no pasa nada. Mi mamá siempre estaba comiendo arroz ancochado y luego que yo empecé a indagar, ya mi mamá obviamente se había ido físicamente a indagar con todo esto de la dieta cetogénica, me di cuenta de que el arroz puede ser mucho más letal que una cucharada de azúcar para un diabético. Y su médico especialista en diabetes le decía oye, tú puedes comer arroz ancochado y no pasa absolutamente nada y como esto muchas otras cosas. Entonces la verdad me siento súper cómoda si estás allí pensando comenzar en la dieta cetogénica, si quieres de repente buscar una receta de estas, una dieta de estas que no sea como magia, momentánea, porque esa es otra que estás en una dieta y de repente, ok, quiero bajar 5 kilos. Haces la dieta, comes como un pollo, como un pajarito y cuando sales de esa dieta tienes ese efecto rebote fatal. Entonces, si de repente te llama la atención, pues la dieta cetogénica, mi consejo bien personal es que no hagas lo que hice yo, o sea, no experimentes en ti allí como con hojillo de indias, como hice yo en este caso, sino ve a un médico, ve a un nutricionista, que él se intruya, que él te diga de repente si es algo acorde para ti o no y pues todas estas cositas. Yo decidí simplemente experimentar conmigo y hasta el momento me ha ido súper bien, no tengo nada malo que decir de la dieta cetogénica. Es mi experiencia, quise hacerlo lo más breve posible, pero como ustedes ya saben, yo hablo demasiado y hablo como perico, pero les quise... Sentí que les debía esto, sentí que les debía el decirles por qué ya no subí más dietas de este estilo cetogénico y quise aclararle que no es porque no sigan este estilo de alimentación, sino porque no me apasiona la cocina. No disfruto colocar mi cámara y mis luces en la cocina y ponerme a grabar cuando les estoy cocinando, no lo disfruto yo. Yo disfruto más sentarme acá y grabarles esto como lo que llevo en mi rostro, este maquillaje que, por cierto, lo estuvieron viendo el día miércoles. Si no lo han visto, los invito a que pasen por allá y lo vean. Este look que a mí me fascinó, me encantó y toda la cosa. De hecho, sigo con la misma camisita, con las mismas... No, pensé que tenía mis orejitas, pues no las... Las orejitas, no, ya las orejitas salieron volando por allá porque quise hacer algo distinto, pero la verdad siempre termino diciéndoles la verdad. Entonces, pues, terminé de hacer el look este que vieron el día miércoles y me puse a grabarles esto porque sentí que les debía esto porque sí sé que quizás muchos acá en mi canal dirán, ok, las recetas cetogénicas para cuándo, ok, cuando ella va a subir algo de la dieta cetogénica, que fue por lo que muchos quizás llegaron a mi canal y muchos se han ido también porque sí. Y la realidad es esto. YouTube para mí no es un negocio, a mí YouTube obviamente no me paga, tengo muy pocos suscriptores, quizás en algún momento llegue a crecer y esto sí suceda, pues yo no lo sé, yo disfruto muchísimo esto, a mí me encanta muchísimo esto, a mí me encanta sentarme aquí, grabarles esto y compartirles los productos que yo utilizo y todo esto. Entonces, yo hago acá en YouTube lo que a mí me gusta, lo que yo disfruto. De todas maneras, si ustedes, de verdad, porque trato de complacerlos, si ustedes quieren que yo siga subiendo este tipo de videos de recetas cetogénicas, de lo que como en un día, de la dieta cetogénica, de cómo es mi alimentación en la dieta cetogénica, por lo menos una vez a la semana, déjenmelo saber en los comentarios y entonces yo allí trataré de complacerlos y de repente los lunes o de repente es un jueves o quizás los mismos domingos les suba un videíto referente a la dieta cetogénica, algunas receticas, algunas cosas. Yo no me complico mucho la vida en esto de la dieta cetogénica, no es que yo me la vivo haciendo mil recetas y mil cosas porque no soy chef, no lo soy, pero sí, obviamente tengo que cocinar variado porque tengo un esposo, tengo una familia, entonces allí pues yo me voy alternando. Dicho todo esto y como ya es costumbre, les quiero dar las gracias por estar acá, les quiero dar las gracias principalmente a esos que llegaron a mi canal por la dieta cetogénica, a esos que llegaron a mi canal porque vieron una receta del estilo cetogénico y aún así siguen en mi canal y aún así ven mis videos de maquillaje que no tienen absolutamente nada que ver con este estilo de alimentación. A ustedes principalmente les quiero agradecer, al resto de mis seguidores pues también les agradezco muchísimo el tiempo que dedican a verme y sin más que decirles me despido de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chau, chau!